Luego de que ha sido titular en los últimos dos partidos, pese a que en el inicio del torneo clausura 2014 de la Liga MX fue a suplente, el mediocampista del Puebla de la Franja, Francisco Torres, dejó en claro que se va a matar por mantenerse en el once inicial del cuadro dirigido por Rubén Omar Romano. Esta es mi meta y voy a trabajar para eso todos los días, me voy a matar, voy a trabajar duro y soy consciente de eso, entonces las oportunidades no hay que dejarlas ir y estando ahora como titular, agradecer la confianza al entrenador y más allá es demostrarle, es demostrar que pueda ayudar al equipo y bueno, ojalá y todos nos enganchemos y podamos obtener el primer triunfo que tanto anhelamos. El cuadro camotero buscará su primera victoria como local este domingo cuando reciban a los Gallos del Querétaro por la jornada 9 del actual certamen luego de que en la víspera solo empataron con Monterrey y cayeron ante Chiapas y Chivas. Sabemos que es un partido importante, estamos en un punto del torneo donde tenemos que empezar a ganar para poder meternos a la pelea. Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.